Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Thiago Blog, me encuentro aquí en la ciudad de Guayaquil y hoy iremos a conocer distintos lugares turísticos que tiene esta maravillosa ciudad así que acompáñenme a vivir una historia única y ahora vamos a ir a la ciudad de Guayaquil cuando está el famosísimo mercado artesanal aquí en la ciudad huayquil y estamos viendo que la gente viene a visitar los día a día para hacer compras de acorde a las necesidades de ellos como usted ha visto el incremento de las ventas después de la situación del cobre las ventas han bajado han subido han bajado y más o menos cuánto ustedes generan diario bueno yo sé que las ventas han bajado de luego de la actividad del cob y las ventas han bajado y que diariamente las ventas no son tan buenas cuéntanos aquí vamos a encontrar todo tipo artesanía de qué parte nomás del país bueno aquí yo en mi local exhibo artesanía de la costa de la sierra y del oriente por ejemplo de la del oriente viene la balsa todo lo que es artesanía en balsa de la costa viene todo lo que está de la sierra tenemos lo que es madera talla de madera que eso viene de san pablo de ibarra muy bien y los valores varían más o menos de acuerdo al tamaño o de acorde al modelo de la artesanía de acuerdo al modelo de la artesanía porque así como tenemos artesanía de 2 dólares 5 dólares también tenemos de 30 y de 40 depende de la artesanía con que esté la hora aquí el mercado desde qué hora lo abren se abre a las 9 8 y media que está bien hasta la horita y está hasta las 6 pero normal se atendía hasta las 7 o no algún mensaje que le quiera decir a las personas que nos están viendo bueno que esperemos que pronto pase esta pandemia pues para nosotros tener tener el privilegio de que vengan los turistas a comprar nuestra artesanía que hay una variedad en todos los locales con precio módico de acuerdo al tipo de artesanía bueno mis amigos entonces no olviden venir a visitar el mercado artesanal aquí en la ciudad de guayaquí el local número 122 así que vamos a ver qué más encontramos bueno hay algo que me llamó la atención este es el personaje atahualpa uno de los personajes más conocidos y famosos de la historia ecuatoriana y este atahualpa está elaborado de madera nogal una madera tradicional aquí en ecuador me llamó mucho la atención porque está bien elaborado como podemos ver tiene aquí un orificio y estas plumitas pues se las podemos sacar y se las podemos poner tiene un un valor de 40 dólares aquí en el mercado artesanal en la ciudad de guayaquí impresionante como les estaba comentando pues en este mercado vamos a encontrar variedad de artesanías y una de ella me impresionó la botella elaborada de piel de chivo pero no chivo el de acá sino el chivo del animal este es el elaborado en guamote aquí en ecuador tiene aproximadamente un valor de 25 dólares pero aquí negociando podemos llevarla a menos precio esto de aquí lo podemos llenar de licor y lo podemos cargar de una manera así como vamos a trabajar y nos vamos a tomar un jurito así que los invito a que vengan al mercado artesanal aquí en guayaquil a comprar su artesanía pila las peñas un lugar turístico ubicado al norte de la ciudad de guayaquil así que hoy vamos a conocer variedad de casas y los museos que nos tienen este sector para conocer así que acompáñenme a vivir una historia única bueno lo importante aquí es que vamos a encontrar diferentes artesanías también y podemos ver acá atrás mío que tenemos a un artesano que está haciendo elaborando diferentes tipos de diseños de aves y animales de aquí del ecuador bueno al parecer en la casa aquí donde estoy sentado tiene aproximadamente una edad de 120 años de antigüedad y lo más cumbre es que estas casas las mantienen súper que cuidadas para que no se dañe debido al cambio de clima cada cierto tiempo y una de ellas es que no todas tienen el mismo diseño porque cada una de ellas tiene un diseño estupendo y así mismo un color súper que genial me encanta lo bueno de las peñas es que es un lugar tranquilo y seguro y podemos caminar libremente y podemos venir a hacer sesiones de fotos grabar vídeos y pasar en familia ya sea un día domingo o en tres semanas así que vamos a ver qué más encontramos en el trayecto de las peñas aquí en guayaquil bueno ahorita me encuentro en las afueras del museo del astillero donde iremos a conocer la historia de barcelona y de melet así que acompáñenme a conocer esta maravillosa historia bueno ahorita me encuentro justo en entrar al museo de barcelona y voy a entrar para enseñarles en qué consiste todo este museo y luego de eso voy a ir al museo de ml para ver qué tal y qué nomás vamos a encontrar la leyense museo la primera camiseta de barcelona en la cual se inició en el año 1925 bueno aquí tenemos la camiseta de barcelona de acuerdo a cada año que iba este equipo creciendo tenemos la camiseta del año 1963 1966 y así sucesivamente van los años y los modelos de las camisetas de barcelona sporting club bueno para las personas que vienen a visitar el museo de barcelona ya una vez que van saliendo pueden ir comprando algún tipo de adorno aquí vamos a encontrar llaveros pelotitas bolsos de diferentes tipos de precios y muchas cosas más sólo aquí en el museo de barcelona bueno aquí atrás tenemos la primera camiseta de ml y 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 bueno estuve caminando por el museo de melé y hay muchas cosas impresionantes que ustedes mismos tienen que venir a conocer a este maravilloso museo algo más que les quería decir que las entradas no tienen ningún costo y este museo está ubicado en el malecón de guayaquil hacia la parte del norte si es permitido tomar fotografías y grabar vídeos y es por eso que estoy haciendo este vídeo para ustedes bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo esperamos les haya gustado y que les haya sido interesante no olviden darme un like suscríbanse a mi canal de sus comentarios aquí abajo y activen la campanita para cuando suba otro vídeo les llegue la notificación automáticamente nos vemos en otro vídeo de Thiago Vlogs adiós no